Francia acapara un nuevo Nobel de literatura y confirma su liderazgo. El escritor Patrick Modiano mostraba su sorpresa tras el anuncio de la Academia Sueca. El decimoquinto Nobel francés de literatura ha destacado la soledad del escritor. Siempre somos prisioneros cuando escribimos algo porque no podemos ser realmente su lector y tenemos una visión un poco confusa de los libros que escribimos. Tengo ganas de ver cuáles han sido las razones por qué me han elegido y me han hecho el honor de elegirme. Modiano, de 69 años, aparecía bien posicionado en las quinielas. Autor de la trilogía de la ocupación o la calle de las tiendas oscuras, ha sido recompensado el arte de la memoria con el que ha evocado los destinos humanos más inaprensibles y por desvelar al mundo la ocupación de Francia durante la Segunda Guerra Mundial.